En la nota regional, tras las fuertes lluvias y huaicos que afectaron la ciudad de Arequipa, el gobierno anunció la entrega de 50 millones para reparar los daños. Nuestras cámaras captaron a la torrentera de la avenida Venezuela totalmente destruida. En similar situación, terminó gran parte del mercado pesquero El Palomar, que se encuentra actualmente cerrado. Entre los distritos más afectados está Salaberry, con el levantamiento de pistas y veredas. Los alcaldes pidieron maquinaria pesada para limpieza de escombros. ¡Gracias!